Vale, pues la idea. De hecho, bueno, en mi Instagram personal muchas veces colgaba vídeos, claro, colgaba cosas mías y nadie le daba ni a like ni nada, y de golpe colgaba un vídeo de aquí y mucha gente pues me comentaba, ostras, qué chulo, a mi padre le gustan mucho tus vídeos, no sé qué, y comentándolo con unos compañeros de trabajo, me dijeron, ostras, pues hay gente que con lo de las obras del Real Madrid y tal, del estadio, pues han hecho una cuenta, tienen muchos seguidores y, ostras, no ha ido mal. Y yo dije, ostras, pues, claro, es que con estas vistas era un, vaya, pues voy a probarlo. Y yo con los de compañeros de trabajo digo, venga, va, pues vamos a probar. Y claro, pues un día pones una cámara, pones otra, ves que cada vez te empieza a seguir más gente y te vas animando. Desde cuando en redes, el 11 de septiembre fue la primera vez que fue en TikTok que dije, voy a probar, voy a probar de subir uno de los vídeos que tengo, a ver qué. Y claro, en un día y pico ya llevaba como 2.000 seguidores y muchas visualizaciones y tal, y yo estaba, ostras, pues vamos a hacer un logotipo, vamos a crear una cuenta de Instagram y claro, todo fue tirando. Primero creé una cuenta de TikTok y de Instagram para ir cogiendo seguidores y cuando tenía bastantes seguidores, creé el Twitch y después el YouTube para hacer los directos. Entonces, claro, cuando hay muchos seguidores los mandé todos, los canalicé hacia Twitch. Prácticamente te puedes conectar a las 8 y hasta que haya interés. O sea, claro, yo voy mirando cuánta gente hay conectada, entonces a veces pasa que hay sitios donde tienen que hormigonar, todo eso se tiene que hacer de una. No se puede dejar a medias y el día siguiente seguir. Entonces, a veces tienen problemas de que no llega suficiente rápido el hormigón y están aquí hormigonando hasta las 10 de la noche. Pues hay a veces 200 personas que se quedan hasta las 10 y pico de la noche que quieren ver cómo acaban de hormigonar esa parte. Entonces yo, si veo que hay interés de la gente en seguir viéndolo, lo dejo más tiempo. Si veo que han acabado un día a las 6, que ya no están haciendo nada y que la gente se empiece a desconectar, porque es normal, al final, tampoco, si no está pasando nada, te vas, pues lo cierro antes. Pues son los jubilados 2.0. Son los jubilados 2.0. La verdad es que muchas veces me lo han comentado y tal, y yo siempre les contento lo mismo, que estas obras son unas obras que vale la pena adelantar la jubilación para poder disfrutar de estas obras. Al final es un estadio que será puntero a nivel mundial y esto es una gran remodelación, o sea, realmente lo están haciendo prácticamente desde cero. Igual lo que más impacta ahora, igual estoy muy acostumbrado a verlo. Y esto es como ver crecer y tal, y es chulo porque va muy rápido, pero cuando empezaron a tirar abajo toda la tercera ladería, era muy impresionante. Al final veías grúas muy grandes, arrancando de cuajo pilares, cayendo los trozos, y impactaba mucho, impactaba mucho porque, claro, imagínate, era una altura considerable. Y también es al inicio, el inicio que es, que viene de nuevo, que veías como habían desmontado algunos trocitos como si fuera un puzle y cuando empezaron a destrozarlo todo, fue bastante espectacular. Bueno, soy una persona que le hace mucha ilusión empezar proyectos. Y dije, ostras, a ver si puedo... O sea, me hacía mucha gracia el proyecto de la nada. Es decir, a ver si puedo llegar a monetizar esto mientras informo al espectador sobre cómo va. Y al final, o sea, también me gusta mucho que la gente te mande. Tengo mucha gente que me manda mensajes diciendo, hostia, tío, gracias, vivo en Perú, y gracias a ti me siento que estoy mucho más cerca, con el seguimiento del estadio... Pues sumadas, no sé, en TikTok, por ejemplo, de los vídeos que tengo más visualizaciones, hay uno que tengo un millón y pico, el otro casi tiene un millón y luego van bajando algunos. En Instagram igual, no he mirado últimamente, pero creo que tenga alguno con 300.000, 400.000 visualizaciones. Y claro, son vídeos de un minuto y medio de resumen. No. De hecho, yo he intentado escribir por Instagram y tal y no han contestado tampoco. Yo aún tengo la esperanza de que sí. O sea, las obras avanzan muy rápido. Claro, no tengo el conocimiento suficiente como... Ni el conocimiento de toda la envergadura de la obra para saber si ahora mismo realmente van a tiempo, si algo les está yendo bien, mal... Pero lo que pinta es que va rápido, que van más o menos a tiempo, porque si no ya saldrían muchas noticias diciendo que no van a tiempo. Ya salen, pero bueno, también salen que sí van a tiempo. Yo tengo la esperanza de que sí. Los mensajes de ánimo, por ejemplo, me gustan mucho. También, claro, hay mucha gente de la obra que me siguen y que me hablan y que a veces me mandan un vídeo, uno desde un punto de... Mira esto, otro tal, me hace mucha gracia. O por ejemplo, una vez un obrero sí que me dijo de... A tal hora, estaré en tal grúa... Me abre y me dice, ¿a qué hora grabas? Y yo grabo y grabaré a las cinco y media. Y me dice, pues a las cinco y media estaré a la derecha de esta grúa, no sé qué. Búscame. Pero llego a las cinco y media, salgo y lo encuentro así mirándome. Así. Claro, o sea, estas cosas son divertidas ahí y me hacen mucha ilusión. Gracias.